Si quieres competir para ganar en esta liga El mundo es tu gimnasio y tu rival se llama vida Debes poner la cara y el pecho sin que te digan Pues la mejor defensa es más ofensiva En el mundo real ellos querrán ver tu caer Y dependerá de ti hasta que punto vas a crecer No se puede que las personas deban ser Y que hagan lo que se supone ellos deban hacer Puede que no se entregane cuando venga lo que sea Pero nunca retrocedo si me enfrento a una pelea Porque el pasado es triste si alguna vez te heriste Pero en este dojo el dolor no existe La pelea no termina, no acaba en ningún lado Hasta cuando decides que está ya terminado Pero depende de ti tener claro tu jurado Ya que no hay honor en ser un despiadado Ocuparse en tu destino a la final me da una mano Tendré que enfrentarme a él, sea tarde o temprano Bien podría ser hoy o desde que te fuiste Prepárate bien ya que la derrota no existe Pero eso no es solo un coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!